Mi nombre es Rosario Sandoval, soy nativa de Xochimilco, delegada del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en la Ciudad de México. Primero y antes que nada me gustaría agradecer la invitación que la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo nos hace a través de nuestro gran amigo Raúl Guerrero Bustamante para participar en los festejos de estos 15 años de la fiesta del atole y del tamal del pueblo de Tetepango en Hidalgo. Muchísimas gracias por la invitación y tengo el honor de que me acompañen dos grandes figuras, no solamente de la difusión cultural, sino excelentes personas, seres humanos, académicos, maestros, cocineras tradicionales. Muchísimas gracias al antropólogo Joaquín Prexeris Quesada que nos hace a favor de acompañarnos. Y a mi señora madre Ángeles Romero que también vamos a participar en esta charla que hemos preparado para ustedes el día de hoy que se titula Contando los días y envolviendo tamales de la Candelaria a Día de Muertos, un sabroso recorrido por los tamales tradicionales de Xochimilco. Entonces es un honor estar con ustedes y bueno, platicarles un poquito de esto que el día de hoy nos reúne, nos convoca y nos invita a darles una probadita de lo que es nuestra cocina tradicional y particularmente en este delicioso plato que son los tamales y estas exquisitas bebidas que son los atoles. Pues platicarles un poquito de dónde somos. Nosotros somos de Xochimilco, ahora alcaldía en la Ciudad de México. Xochimilco tiene una organización de pueblos y barrios y bueno, yo soy oriunda del barrio de San Antonio. Actualmente estoy radicada en el barrio de Jaltocán, que bueno, son de los barrios originarios que tiene Xochimilco. Xochimilco tiene la característica de ser patrimonio cultural de la humanidad gracias al trabajo que hicieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, de ganarle terreno al agua a través de un sistema de siembra excepcional que es el sistema Chinampero, que actualmente hoy en día sigue en boga y bueno, es por este sistema Chinampero que nosotros, nuestra forma de organizar nuestra vida de manera cotidiana, pues gira en torno de toda esta, de todo este sistema de siembra agrícola muy peculiar que tenemos y que nos permite hasta el día de hoy hablar de una tradición milenaria de siembra que no solamente es en sí el método de cultivo, sino todo lo que gira en torno de este método de cultivo a través de la preservación de un ecosistema, de una forma de organización de nuestros pueblos y que bueno, básicamente el día de hoy venimos a platicarles cómo es que a lo largo de todo un año nosotros aprovechando este ciclo, esta manera de relacionarnos con la tierra y con el agua, esta manera de organizarnos como pueblos y como barrios en Xochimilco, tiene una forma muy peculiar de manifestarse en la manera como nos alimentamos. Entonces, le doy yo la palabra al antropólogo Joaquín Praxedis para que nos platique un poquito más de todo este contexto. Bueno, pues muchas gracias y también reiterar mi agradecimiento tanto a Ángeles como a Rosario por esta invitación y evidentemente a nuestros amigos de Hidalgo, a Raúl que también lo hemos tenido por acá compartiendo conocimiento y sobre todo yo creo que cerrando filas a favor de algo que tienen nuestras comunidades que es una tradición tan ancestral y a veces tan cotidiana que no logramos visualizar desde nuestra propia realidad y circunstancia lo valioso que es hasta cuando podemos hablar el mismo lenguaje de las palabras y de los sabores con personas que también lo han hecho. Y en ese sentido, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que el tema concretamente de este ciclo festivo que tiene que ver con la preparación de tamales en Xochimilco es algo que va más allá de lo que pudiera ser una anécdota o una forma de alimentación que rompe el esquema de lo que conocemos y los expertos nos mencionan de esta parte sagrada y profana que tiene la vida. Un momento sagrado siempre se va a marcar por ciertos rituales, por ciertos alimentos, por ciertas condiciones que vuelven el momento y el espacio sagrado. Y el tamal, sin duda alguna, forma parte de lo sagrado de nuestra vida comunitaria en los pueblos originarios. Hay algo que me gustaría retomar porque me parece bien interesante. En el siglo XVI, los cronistas, específicamente Fray Bernardino de Sahagún, va a hablar del tema de los tamales como un elemento incluso de civilización, porque los propios mexicas que señoreaban en lo que ahora es el centro de México, el altiplano, tenían muy claro que los chichimecas eran chichimecas y estaban atrasados porque no preparaban tamales. Entonces, el tamal y la cultura, el tamal y la civilización, va completamente de la mano. ¿Y por qué creer esto? Justo fundamentalmente porque una sociedad sedentaria que ya cultiva la tierra, que ya está, digamos que en la plena efervescencia de una civilización tiene en la preparación, el cultivo del maíz y el cuidado sobre todo de la planta hasta conseguir el grano, pues elementos de sedentarismo, de ciudad, de civilización y demás. Por eso es bien importante que nos quede esta especie de anécdota recordatorio que hace un cronista en el siglo XVI, de cómo se puede diferenciar a los humanos en el umbral de la civilización que no preparaban tamales y eso es lo que a los mexicas les resultaba el paso fundamental entre un pueblo inculto, incivilizado y la civilización que ellos proponían que era a través de la preparación de tamales. Entonces, creo que nosotros somos un pueblo completamente civilizado porque preparamos no uno sino muchos tamales y esto tiene que ver con la gran cantidad de fiestas que hay en Xochimilco. El pasado prehispánico de todos los pueblos de lo que era Mesoamérica evidentemente va de la mano con las creencias religiosas y en este sentido nuestro ciclo festivo ritual en Xochimilco va a iniciar justamente con la veneración actualmente a la imagen del niño Jesús en una cantidad importante de imágenes del niño Jesús desde el muy conocido Niñopa hasta el niño de Belén y otros niños de barrios y pueblos que conforman la alcaldía. Es el 2 de febrero cuando se cumplen las promesas, sacaron el famoso muñeco de la rosca. Pero estos tamales tienen que ver sí con el 2 de febrero, pero sobre todo con el proceso previo. Los tamales empiezan a prepararse y se comen el 1 de febrero. Aunque sean para el 2, generalmente los del 2 ya son recalentados. Toda la efervescencia festiva tiene que ver más que nada con la convivencia previa al festejo. Y a veces no digamos que se vuelve pretexto. Yo creo que son estrategias que la propia sociedad generó para unirse, para consolidarse y sobre todo para fortalecer los lazos de identidad. En este sentido, yendo a estos caminos que no solamente son del ciclo festivo, son los ciclos también del maíz, del grano, de la siembra, de la temporada de lluvias, del crecimiento de las primicias de los celotes y al final la propia cosecha del grano, la mazorca y del totomoistle. Y la recuperación de eso que pudiera parecer que era lo sobrante, pero que en realidad sigue siendo útil en este ciclo festivo. Enseguida, de 2 de febrero, viene muy cerca, algo que nos hace yo creo que muy cercanos a justamente a Tetepango. Y tiene que ver con la imagen de una virgen dolorosa. En Xochimilco, la patrona por antonomasia de nuestra comunidad es Nuestra Señora de los Dolores de Jaltocan, una virgen que llora. Y no le llamamos la de las lágrimas como ustedes, nuestros amigos que nos escuchan, sino la llamamos la dolorosa, la dolorosa de Jaltocan. Y es en esta festividad que va en torno al inicio de la cuaresma, cuando se preparan los famosos tamales blancos o tamalates en el pueblo de Santa Cruz a Calpichca. La Virgen de los Dolores es una imagen que tiene un santuario en el barrio de Jaltocan, en la cabecera de Xochimilco, pero a la que todos los pueblos de la región, estamos hablando de 14 pueblos con los que cuenta Xochimilco, y otros que vienen de más lejos, vienen a visitarla en mayordomías, con ofrendas, con mandas, etcétera. Y uno de los puntos centrales en la tradición de la Virgen de los Dolores tiene que ver con la rueda que traen del pueblo, que se conoce como Santa Cruz a Calpichca, y en donde a la medianoche del día del compromiso, salen todos los mayordomos en conjunto y van a visitar al nuevo mayordomo. ¿Qué le llevan? Atole, tepinole y tamales blancos. Y generalmente quien va a recibir a los mayordomos pasados, que son los nuevos mayordomos, también nos reciben, a los que vamos, digamos que a celebrar con ellos la delicia del tamal, también con tamales y con atole. Entonces, este ciclo va avanzando hasta llegar a mayo. En mayo nuevamente aparecen los tamales, pero en este caso, al igual que en febrero, aunque el festejo tiene que ver con el 3 de mayo, la exaltación de la cruz, la Santa Cruz, el inicio del tiempo de lluvias, también se celebra la comunidad, se celebra en la convivencia la preparación de los tamales y es el 2 de mayo para que justamente como en febrero se coman los tamales más que el 3, el 2, el 3 casi siempre son los recalentados. De ahí nos unimos entre la Virgen de los Dolores y Mayo, la Semana Santa, que es bien importante en Xochimilco porque tiene una serie de circunstancias que la vuelven especial y en el ámbito gastronómico tampoco puede ser la excepción. Hay unos tamales que son conocidos como los tamales nazarenos, que son tamales que se preparan, son dulces y tienen, no sé si Ángeles en algún momento nos quiera ayudar a justamente comentar o ampliar este tema, son tamales que se preparan con capulín, el capulín que le da el tono justamente que los vuelve justamente estos famosos tamales nazarenos. Después viene el tiempo de las primicias de julio, de agosto, en donde se celebra o a San Salvador o a San Cristóbal o a Santiago y en donde aparece el maíz tierno, el elote tierno con la, concretamente la elaboración de los tamales de elote, pero también de una, yo no sé si sea innovación, pero sí es más bien una forma de interpretar y utilizar el maíz fresco y es el atole blanco con granos frescos de elote y también el chile atole que es una receta que tiene que ver con lo salado de esta mezcla y lo picoso. El chile atole es un, pues una especie de platillo, de bebida, como su nombre lo indica, es atole, pero a la vez es salado y picante. Los tamales también aparecen los tamales de quelite, que son tamales que van a tener una clara connotación de identidad prehispánica, porque hay referencias en los cronistas del siglo XVI, justamente de la presencia de este, pues manjar que podemos conocer como elote. Finalmente, en el mes de noviembre, una vez que se cosecha el grano del maíz, pues aparecen nuevamente los tamales de nuestra comunidad, los tamales que se ofrendan a los muertos y que principalmente son los famosos tamales verdes, de chile verde, que justamente hace poco comentábamos que el tamal de chile verde es por antonomasia el tamal en Xochimilco. Todas las demás variantes que existen han sido, han ido incorporándose al esquema general de lo que es el atole y el tamal en nuestra comunidad. Entonces, este, ese es a grandes rasgos lo que nos liga entre el 2 de febrero y el 2 de noviembre, todo un ciclo festivo, que yo incorporaría al final de diciembre los tamales que muchas familias de Xochimilco acostumbran a preparar, que son los tamales de fin de año. Unos tamales que nos ayudan precisamente a cerrar ciclos. Y el tamal, al igual que el maíz, nace, se envuelve, se destapa nuevamente y se reintegra a la tierra después de que se es consumido. Entonces, más allá de un simple acto de alimentación, el ritual de los cierres de ciclos tiene que ver justamente con el dios maíz, a quien le rendimos tributo y a quien reincorporamos en la tierra. Los tiempos del calendario gregoriano, pues, se modificaron. Sin embargo, los rituales están ahí y yo creo que tanto la comunidad que celebra este año Tetepango sus 15 años, pues, creo que también en nuestras comunidades cuando una mujer cumple 15 años se le festeja. Y esta feria, pues, es como una hermosa mujer que está cumpliendo sus 15 años y qué mejor que celebrarlo justamente con un ritual de preparación de tamales a la quinceañera, a la feria del tamal y del atole, en este pueblo que esperamos un día poder personalmente conocer y establecer estos lazos que nos fortalecen como pueblos comunitarios. Muchas gracias, antropólogo, por esta contextualización tan importante de los tamales y pues me honra ahora cederle la palabra a Ángeles Romero, cocinera tradicional, mujer muy comprometida con la difusión cultural de nuestra cocina tradicional en Xochimilco. Muchas gracias. Pues buenas noches. Creo que los que me han antecedido ya hablaron rico y sabroso, pero a mí me toca lo mejor, siempre me toca. Me toca hacerlos degustar de lo que nosotros en Xochimilco preparamos. No antes quiero agradecer a nuestro amigo Raúl Guerrero Bustamante la invitación que por razones de pandemia, pues, estamos limitados a la versión virtual, pero como dice el antropólogo Joaquín, ya será oportuno que lleguemos a hacerles allá, a Hidalgo, cuando nos inviten los tamales como se hacen en Xochimilco. Pues entonces, dijeran, me arranco con la festividad del 2 de febrero. El 2 de febrero es muy significativa en el pueblo de Xochimilco por dos obvias razones. Entonces, prácticamente coinciden por días dos fiestas muy importantes, que es la mayordomía del cambio del Niñopa y la mayordomía de la Virgen Dolorosa del barrio de Jaltocán. Estas dos festividades no pueden faltar los exquisitos tamales. El tamal verde es característico de nuestro pueblo de Xochimilco. Normalmente, nosotros como pueblo que cultiva y que cosecha, el tomate es parte esencial de nuestros alimentos, que en este caso el tamal es un alimento ritual y sagrado. Para nosotros esto nos acompaña durante todo el año. Entonces, como tal, el tamal verde lo hacía mi abuela de una manera muy especial. Ella era de las personas que hacía la molienda de su nixtamal en Metate y obviamente la harina la ponía también para preparar los tamales, que en este caso vamos a hablar de los tamales de harina. Y obviamente ponía el nixtamal, nos íbamos al molino, cerneamos la masa y regresábamos con nuestros elementos y preparaba la salsa de los tamales verdes. ¿Cómo los hacía? Los preparaba con tomate verde, chiles y a estos los servía, pero curiosamente hervía los tomates con la cáscara. Entonces, una vez que servían los ingredientes, procedía la molienda en el Metate. Le agregaba cominos, le agregaba sal y obviamente ya en la actualidad pues les agregamos algunos otros elementos como puede ser el ajo o la cebolla. En aquel entonces nada más era chile y tomate. Y obviamente el agüita que quedaba de la hervida de la verdura se reservaba y con eso empezaba a amasar mi abuela con un poco de caldo de la carne que ponía a cocer y el agüita del tomate. Entonces, con eso le daba volumen a la masa y procedía a hacerlos ya fuera con un pedazo de carne de puerco o más recientemente con carne de pollo. Pero eran clásicos estos tamales y con esto se esperaba a los que nos habíamos comprometido a entregar los tamales después de la partida de la rosca. Llegábamos a comer tamalitos o nos íbamos bien a la fiesta de jaltocán o nos íbamos bien a la mayordomía del niñopa. Estos tamales se acompañan obviamente con el atole, no sé, un atole blanco de masa. Puede ser así de simple o con piloncillo para hacerlo un poquito dulce y darle un sabor diferente. Estos también nos acogió, mi abuelita nos hacía los tamalates. Yo no he comido tamales tan sabrosos como esos, yo creo por mis recuerdos de niña, porque era lo que nos daban. Delgaditos prácticamente como una tortilla y este, ricamente sazonados con manteca de matanza reciente con su salecita y nada más. Eso nos los comíamos con una, como una delicia y este, y pues son de los recuerdos que yo tengo. Y ahora me brinco hasta la festividad del 3 de mayo. El 3 de mayo volvemos nosotros a hacer tamales, tamales desde la víspera. Nosotros en Xochimilco, pues yo creo que como todos los pueblos mesoamericanos, comemos tamal en la víspera, en la fiesta y en el recalentado. Porque es elemental ese alimento para nuestras tradiciones. Entonces, pues los que ayudábamos a hacer los tamales, pues teníamos la primicia de comernos los primeros tamalitos que salían. Previamente no deberíamos de estar enojados, porque si nos enojábamos coríamos el riesgo de que el tamal no se cociera. Entonces era una fiesta, una fiesta donde las mujeres de la casa nos reuníamos en torno para preparar estos ricos tamales y poderlos compartir el día 2 de mayo y esperar la fiesta de la Santa Cruz. Mientras, pues se adorna la cruz, se cambia, se le da su manita de gato a los altares para que al otro día estemos en fiesta nuevamente con tamales y atole. De ahí nos vamos a ir a las festividades de la época de las primicias de la cosecha. Estamos hablando de los meses de julio y principios de agosto. Aquí en estos días también, pues es ir a cortar los primeros elotes. Elotes que puede uno comérselo simple y sencillamente asados o en atoles. Aquí comemos mucho el atole dulce, el atole de elote dulce con piloncillo o panela, como lo preparaba mi suegra. O mi abuela que hacía el chile atole, él le ponía su chile verde, pero le agregaba un poquito de ruda. Ella me decía, esto es para que no les haga daño. Y era una comida completa. Ahí no era de que íbamos a comer carne. Ahí nos sentábamos a mediodía a comer nuestro chile atole. Y obviamente no faltaban los tamalates en el pueblo de Tepepan, de donde es oriunda mi familia paterna. Y en Xochimilco, pues no faltaban los quelitamali, que son tamales de quelites, que también se recolectan cuando vamos a cortar los elotes. Entonces, por eso les digo que a mí me toca lo más sabroso hablarles y decir y dárselos a desear. Yo sé que en toda la cocina tradicional en la República Mexicana, cada quien tiene su forma de ser y de hacer las cosas. Y todos defendemos y decimos que es el mejor. Ya tendremos oportunidad de compararnos y van a ver cómo no me estoy equivocando. Bueno, de ahí nos vamos a la festividad del 2 de noviembre. El 2 de noviembre también es una fiesta mayor. Aquí ponemos como en toda la capital, bueno, en este caso la República Mexicana, ponemos nuestros altares para nuestros difuntos, nos vamos a hacer la velada. Y este, entre que vamos, adornamos el panteón, estamos preparando la comida, pues hacemos el tradicional mole rojo estilo Xochimilco. Es una de las delicias de la zona. En San Pedro Actopan existe el mole como un símbolo ya nacional. Pero en Xochimilco también tenemos la forma de hacer el mole. Y este mole lo acompañamos nuevamente, ya sea con tamalates o con el tamal de ombligo. El tamal de ombligo es un tamal de frijol. A mí me enseñaron que podría combinar la semilla de frijol con garbanzo o en su otra variante con alberjón. También estos tamales se hacen de masa, no se hacen de harina. Y se extiende la masa, se les agrega en las semillas el frijol molido, cocido y molido. Tiene que quedar, no tiene que quedar muy cocido. Una vez que se hacen los rollos, se envuelven con todo el cariño y se les mete la colita del tamal. Cuando lo sacamos, esa envoltura tiene un ombligo, por eso se llama tamal de ombligo. Otro secreto es que nosotros para darle mayor intensidad al sabor le ponemos hoja de aguacate. Entonces esto, como todo lo que tiene que ponerse en la ofrenda, tiene que ser muy bien hecho, con tiempo, con cuidado. Y hacerlo con la ofrenda es para nuestros fieles difuntos. Y obviamente se le tiene que poner lo mejor porque era lo que les gustaba. Acompañados con su pulquito, si es blanco o si les gustaba algún sabor, pues lo preparamos con algún sabor. Pero básicamente también se acompañan los tamales tradicionales, los clásicos verdes. Que en todas nuestras fiestas no pueden faltar. Estos particularmente, pues mi papá era fanático del tamal verde, así lo hacía su mamá y los hacía deliciosos. Y pues no puede faltar en la ofrenda el tamal verde, su patolito. Aquí hay dos variantes. Entonces nosotros ponemos la ofrenda de los niños, que es el 31 de octubre, y la ofrenda para nuestros adultos, que es el 1 de noviembre. Esto para los niños, pues son los atoles dulces, que puede ser atole de pinole, un champurrado, un atole de amaranto y sus tamalitos dulces. Y en el caso de los mayores, pues está mal picoso, y obviamente el atole de su preferencia. Particularmente a mi marido le gustaba el atole de cajeta. Entonces, pues no debe de faltar el atole de cajeta, porque así lo dictan nuestros cursos y costumbres. De ahí nos vamos a ir hasta el 31 de diciembre. En mi casa paterna, mi abuela, tengo que decirlo, mi abuela fue cocinera tradicional de molcajeta y de metate, como todos los que participamos en estas reuniones. Tenemos a flor de piel esos recuerdos y ese gusto por mantener nuestra cocina tradicional. Yo soy heredera, aquí está mi hija y próximamente ella, mi nieta. Estaremos compartiendo con ustedes los sabores y saberes de Xochimilco. Bueno, y para cerrar con broche de oro, nos vamos al 31 de diciembre. En esta fecha, en la casa paterna, comíamos tamales, los clásicos verdes. Hacía mi abuela de mole, preparaba un mole rojo para preparar los tamalitos de mole y los tradicionales dulces. Estos, desayunábamos, comíamos y cenábamos tamales. Esto era básico y la familia se reunía en torno para preparar los tamales. Todos participábamos, niños y adultos, desde la desgranar el maíz para poner el tamal y llevarlo a moler para hacer la harina y poder hacer estos deliciosos tamales. Para concluir, quisiera yo hablar de algunos tamales diferentes. Estos tamales, ya lo mencionó el antropólogo, en el caso, por ejemplo, de la Semana Santa, que se preparan alimentos propios para la vigilia de la Semana Mayor. Nosotros hacíamos unos tamales de capulín que se llaman tamales nazarenos, así les decía mi abuelita. Y yo le preguntaba, oye abuelita, ¿por qué le dices tamales nazarenos? Y ella me decía, porque así quedó Cristo por nosotros los pecadores. Y yo me quedaba pues meditando y decía yo, pero ¿por qué? Y hasta que después ya me, que conforme fui creciendo, relacioné los tamales morados con la cara de Cristo. Entonces esto me quedó muy hondo, muy grabado, pero muy significativo porque lo sigo pensando, lo sigo elaborando. Son deliciosos y son de esta temporada. De ahí también vamos a mencionar otros tamales que hacemos nosotros en donde trabajamos, que se llama Chantico. Es un centro cultural donde se promueve artes y gastronomía de Xochimilco. En este caso hemos elaborado algunos tamales para apoyar la designación del amaranto como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México. Es el amaranto de Santiago Tuyahualco. Entonces para este motivo hemos hecho un tamal de amaranto y le hemos puesto mermelada de soconosca. También tenemos otro que es un tamal que me pidió mi hija que se lo elaborara. De una investigación que hizo en donde el tamal tenía que ser picoso, tenía que ser con un chile piquín, debía de llevar acociles y tenía que llevar guías de amaranto. Entonces este también es un platillo exquisito, es picoso, porque está precisamente elaborado para la divinidad que se encuentra en el fogón. En este caso el esposo de Chantico que se llama Chusecuti. Entonces esto también lo elaboramos con mucho gusto y lo estamos ofreciendo en Chantico. También existen los tamales, nacatamales que son tamales de hongo. Cuando hay dinero pues hacíamos los de clavitos que son exquisitos o en su defecto con setas que se recolectaban también. También los tamales, me llegó a la memoria otros tamales que hacía mi abuela. Porque como toda la cocina de aprovechamiento, mis abuelos tenían olivos en su solar y esa mi abuela encurtía las aceitunas negras y hacía tamales con queso cotija y aceitunas negras. A esta le ponía rajas, eran una delicia y también cuando nos los piden con todo gusto los hacemos. De los tamales dulces pues hacía mi abuela mermelada de membrillo, hacía mermelada de guayaba y preparaba los tamales dulces según el regocijo y también la cosecha de los árboles frutales que tenían mis abuelos. De ahí pues se acompañaba nuevamente, estamos hablando del atole de amaranto que es exquisito. Puede ser amaranto solo, puede ser amaranto con chocolate que queda también delicioso o podría ser un champurrado o podría ser de cajeta que ya lo mencioné, de guayaba. El blanco, a mi particular me encanta el atole blanco de masa exclusivamente y endulzado con panela. O frutas de temporada, también todos a base de masa y dándole el sabor de la fruta que tuviéramos en casa. Pues esto es algo de lo que puedo mencionar y platicar, ojalá y se les haya antojado y ya tendríamos el compromiso de hacerlo. Ya sé que ustedes vengan o nosotros vayamos. Y bueno, pues después de todo este sabroso recorrido por lo que hacemos a lo largo de los días, a mi me gustaría que también no dejáramos pasar la oportunidad que si bien sabemos que hay un tamal que es muy particular en Xochimilco, que no lleva masa como ingrediente, pero bueno, mucha gente lo identifica como tamal, que es el tlapique. Si pudiera usted darnos una descripción. El famoso tamal de pescado y es que yo levanté la mano porque dijo nada más que nos pidan esos tamales de aceituna y queso. Yo ya me apunté, entonces vayamos con nuestros amigos de Tetepango. Pues yo creo que tiene que prepararse para la primera oportunidad probarlos. Yo hice un trabajo extenso porque fue un trabajo extenso acerca del cultivo del olivo en la región. Hay una nota que nos dice históricamente que fue prohibida el cultivo del olivo y la aceituna. Pero la realidad es que en Xochimilco había olivares enormes, desde Tullegualco hasta Tecómit, pueblos cercanos a la cabecera de la actual alcaldía. Y en donde la tradición del uso de la aceituna como ingrediente en los platillos, pues es centenario. Entonces por eso me apunto, porque anotaríamos una receta más. Algo que también es muy importante para los que identifican a Xochimilco como un lugar en donde hay canales y trajineras, chinampas o canoas, como les llaman también. La realidad es que Xochimilco es un entorno lacustre. Es el último espacio que aún se conserva de lo que debió haber sido hace 500 años la Cuenca de México. Y digo el último espacio junto con Miss Quiquitláhuac, que conservamos canales y una fauna y una flora, si bien modificada y que ha hecho verdaderos esfuerzos por sobrevivir. Y a pesar de nosotros mismos como habitantes de la región, la fauna se mantiene y la flora también modificada y todo, pero hay. Hay una frase que a mí me gusta mucho cada que la escuchaba también de nuestros abuelos que decían, cuando en Xochimilco no tenemos que comer, ese día comemos pescado. Y es que la abundancia de pescado en los lagos era tal que había una especie, una variedad que era el famoso pescado blanco, que desafortunadamente ya desapareció de nuestro entorno. Y era justamente la base de esta, que puede sonar a soberbia, de no tengo que comer pues como pescado caro. En realidad es que era la abundancia de esta especie lo que nos llevaba a comerlo. Y hay una parte también que es muy importante y que es parte de la memoria oral. Hay un fenómeno natural que transformado en una costumbre de la comunidad se le denomina Tlapangüetis o el Tlapangüetzi. ¿Qué es el Tlapangüetzi? En realidad es un momento que viene posterior a un aguacero fuerte, muy fuerte, y vuelve a salir el sol. Hay un efecto sobre los peces que los, digamos que los ataranta, salen a tratar de buscar aire a la superficie del agua. Y es cuando los antiguos, nuestros abuelos, gritaban Tlapangüetis, Tlapangüetis. Salían con las canastas, las señoras, y solo era de meter la canasta al agua, sacar las canastas llenas de pescado, y venía entonces la gran comilona del pescado, del tamal de pescado, Tlapique, para llamarlo con un nombre propio. Y esto, la receta la conoce mejor la doctora, ella nos las compartirá, pero aquí hay algo muy importante, que habíamos que, sin entrar en discusión, si está mal, porque no lleva harina, pero si está envuelto en hoja de maíz, pues seguramente que sí. Y sobre todo también la cocción, tiene que ver no con el introducir este, digamos que este envoltorio, a una olla, sino más bien, se va a coser, bueno, se va a tatemar la hoja y se va a coser en su vapor sobre el comal de barro. Hay un barrio en Xochimilco, de los 17 barrios que conforman la cabecera, que es el barrio de Belén. En Belén es el último espacio en donde se puede conseguir, de manera comercial, porque los domingos se pone una familia a vender estos famosos tlapiques. Entonces, ahí viene, pongamos desde este modo, viene la aportación de la cultura lacustre de Xochimilco a esta, que nosotros le llamamos tamal de pescado, tlapique, es un tamal de pescado, que tiene, como ya lo indicamos, como base el pescado blanco. Y también no dejaría de lado otra posibilidad que hemos ido perdiendo, pero que también existió y que tiene que ver justamente con el uso de los tamales para los niños. Generalmente, si es ancestral, no lo sabemos, pero de que si es una costumbre centenaria de preparar para los niños sin chile o de dulce, más recientemente. Ahora creo que hasta el chocolate han innovado, pero más allá de ponernos puristas y rasgarnos las vestiduras por las innovaciones, yo creo que es la mejor forma. Y aquí solamente me gustaría puntualizar que la mejor manera de que los niños intervengan y se apropien y se vuelvan el relevo de estas tradiciones, se da cuando a uno, yo lo hice de pequeño, mi mamá me daba un pedazo de hoja de maíz, de esas que ya no se usaban porque eran demasiado angostas, me la daba y me decía échale la masa. Y así, en este hacer el tamalito que después se metía, y el buscarlo y estar pendiente de la olla, porque ahí venía mi tamal, el que yo había envuelto, está justamente el fijar el conocimiento. Y más allá de las labores de género, si son las mujeres o los hombres, la realidad es que eso guardado, yo no he vuelto a preparar tamales, debo decirlo, pero creo que ahí sí me queda claro que es el momento en el cual tenemos que afianzar la participación de los niños en estas labores. No sacarlos de la cocina y vete para allá. No, no, no. Ven, prepara tu tamal, mételo a la ollita, báilale, adorna la olla y no te enojes y pégale y das todo lo que tengas que hacer. Y de eso yo lo reservo porque me gustaría tratarlo al final de esto, estos ritos que dijo la doctora Ángeles en relación a no se enojen porque no se cose. Yo creo que también forma parte de esta cultura estos ritos que hay alrededor de la cocina. Pues doctora, ¿quieres compartirnos la receta de tamal y después que el antropólogo nos hable un poquito de todos estos rituales? Pues es que esto se vuelve interminable porque escuchándolo hablar me trae muchos recuerdos a la memoria y ahorita que habla precisamente de la elaboración de los tamales y cómo podemos nosotros permitir que esto trascienda expresamente con la participación de nuestros niños. Este legado patrimonial que nosotros tenemos, pues todavía en Xochimilco se da y se da de muchas y mil formas, pero yo me acuerdo, mi sogra me decía que cuando ellos tenían las mayordomías siendo jóvenes se juntaban tanto hombres como mujeres y niños a preparar los alimentos, los sagrados alimentos. Y justamente los tamales eran tantos que utilizaban las canoas como bateas para batir la masa. En las canoas batían los hombres y las mujeres envolvían los tamales. Y los niños obviamente aprendían a hacer tamales. Entonces esto me trajo a la memoria el antropólogo con su plática, pero pasando al tlapique, mi tlapique en este caso, porque vamos a hablar que es un tamal de pescado. Mi suegra lo hacía con una rebanada de pescado, que ahora le llaman elegantemente una posta, pero era una rebanada de pescado. Ella buscaba el pescado sarga porque me decía que es el que más sabor tiene. En su momento cuando hubo carpa también lo hacían y lo envolvían cuidadosamente con tomate, con cebolla, con epazote, con venas de chile y con un poquito de manteca. Se le ponía su sal, se envolvía cuidadosamente, se amarraba con los mismos lazos de totomoscle y se ponía a asar a fuego lento. Este procedimiento tardaba aproximadamente una hora, pero tenía que tatemarse bien y lentamente de un lado para que en su segunda vuelta, que era del otro lado, se concluyera el cocimiento. Esto es un manjar exclusivamente de la zona del lago y un olor muy característico del tlapique. Quien es de Xochimilco y va caminando por los callejones y olemos, ahí están haciendo tlapiques porque es un olor inconfundible. Este es el tlapique que nosotros hacemos en Xochimilco y también tendremos oportunidad de hacerlo con ustedes o que vengan a aprender a hacerlo. Esto es importante, estos intercambios son los que nos van a permitir acercarnos más como pueblos originarios y preservar nuestros usos y tradiciones. Qué interesante, doctora, qué interesante. Antropólogo, para ir cerrando esta charla, ¿nos podría dar sus comentarios finales? Claro que sí, solamente retomar también esta parte que volvió a mi memoria como un relámpago cuando lo comentó Ángeles, el número de 20 hombres sacar una canoa que era muy pesada o más bien un chalupón, porque en Xochimilco hay por lo menos siete formas diferentes de canoas, desde la chalupa, el chalupón, la trajinera, la canoa, la deporte, etc. Pero se sacaba un chalupón que no era una chalupa con término de punta, sino era más angosta que una canoa normal, pero no tan angosta como una chalupa, por eso se llamaba chalupón. Se sacaba el chalupón entre, insisto, por lo menos 20 hombres, porque como es madera, está muy pesado, lo lavaban muy bien, lo desinfectaban y ahí hacían la masa, era reutilizar o utilizar lo que el medio te daba, porque no había recipientes tan grandes como para alimentar o preparar 5 mil tamales para una mayordomía. Y esto es bien importante porque me viene a la memoria el momento en el que al Niñopa, el Niñopa, esta imagen sagrada tan reconocida, sobre todo en el ámbito devocional, la gente le lleva tamales, pero les lleva tamales pequeñitos, porque son para el niño. Y una anécdota, alguna vez, el mayordomo de hace 3 años, del 2017, llevaba al niño a la misa y llegó una señora con la ofrenda de tamales para el Niñopa, pero como ya iban a misa, no pudo dejar los tamales en casa, los llevaron junto con el niño hasta la misa. El mayordomo, como finalmente es el, llamémosle el administrador de lo que al niño le llega, pues decidió como una ofrenda de dárselo a los sacerdotes, los tamales. La canasta de tamales se quedó ahí en la ofrenda que en la misa se hace al sacerdote y al final terminó, el niño salió en procesión y la señora fue corriendo, recogió los tamales de la ofrenda y dijo, no, estos son para el niño, porque son hechos para, los chiquitos son para el niño, los padres no, no son para los padres. Y se llevó los tamales, entonces lo que pudiera ser una falta de cortesía, porque lo dado dado, en realidad uno desconoce qué hay detrás de la ofrenda que la gente lleva. Y la señora sabía que la ofrenda era para su imagen de fe, por lo tanto si el padre se los comió, pues yo creo que no iba a surtir efecto. Y en este sentido, y enmarcándolo en las creencias, hay una figura antropológica que va de la mano, en un estudio que se hizo en algunas regiones de Polinesia, se encontraba que antes de lanzar al agua una embarcación, bueno, se hacía una serie de rituales necesarios para llamar, para botarla, para echarle al agua. Y aquí el comentario era, bueno, si son navegantes de toda la vida, de todo el tiempo, saben técnicamente lo que se requiere, ¿por qué la necesidad de un ritual para que no se hunda la embarcación? Si finalmente son expertos en eso, ¿por qué? Pues porque siempre hay un elemento de lo sagrado que el hombre no controla. La técnica puede ser extraordinariamente llevada al pie de la letra, los ingredientes pueden estar ahí, los materiales, todo. Pero hay un factor que el hombre tiene claro, que no depende de él, y que tiene que justamente ofrecer a la divinidad, a los entes, a lo que ustedes le quieran llamar, ¿para qué? Para que justamente sucedan bien las cosas. El ritual en torno a los tamales tiene que ver con eso, porque ya dijimos, un elemento clave de la civilización, según las creencias de hace 500 años de nuestros ancestros, era un símbolo de civilización, que los pueblos incivilizados no hacían tamales. Por lo tanto, no tenían la técnica, tampoco tenían el diálogo directo con Dios para que se cosieran. Entonces, en este sentido, una serie, y esto también me gustaría que en algún momento pudiera haber una interacción, y que nuestros amigos de esta comunidad pudieran comentarnos qué es lo que se hace allá, porque en Xochimilco cuatro elementos son importantes. Que no se enoje la gente, o los que están en torno a la preparación de los tamales, porque si se enojan, no se cosen, se ponen, quedan pintos, que es unos cosidos y otros no. La otra es, por si se llegaran a enojar los tamales, se les pone en el fondo de la vaporera una piedra y un cuchillo, para que tengan con qué pelear, y así, los que no se quieran coser, a pedradas o a cuchilladas, pero se cosen. Para consentir a la olla, hay que ponerle en las orejitas unos aretitos, unas arracadas hechas de totomostle, sus adornos, para que también la olla esté contenta. Y por si algo sucediera y llega el enojo, pues entonces hay que bailarle. Si te enojas, le bailas a la olla de los tamales, y bailarle es bailar en torno a la olla, para que se cosan de manera adecuada. Entonces, volviendo al ejemplo que utilicé de la Polinesia, de estos pueblos también ancestrales, que al arrojar una canoa tenían que hacer un ritual específico de romperle algo para arrojarla, es lo mismo que pasa con los rituales de los tamales. Conocemos la técnica y conocemos todo, pero hay un elemento que es el factor, que no controla el ser humano y que tiene que ver con las divinidades, que tiene que controlarse o tiene que por lo menos brindársele al ente divino algo para que las cosas sucedan bien, o en este caso a los objetos sagrados que son los tamales, para que sucedan bien, para que alimenten bien, y para que una vez fuera de la olla, pues los podamos disfrutar. Y cierro diciendo que yo era de los primeros que por ir a buscar mi tamal, estaba junto a la olla, y lo primero que hacía era quemándome la boca, comer un tamal pequeño, y tomar agua, y cuando tomé agua, me dijeron, cuidado, si tomas agua, se te va, y desde ahí aprendí que cuando se come tamal caliente, no se bebe agua fría, porque genera problemas. Pues sí, sí, son una serie de anécdotas, doctora, ¿qué nos podrías decir ya tú, como ideas finales de esta charla? Pues yo cerraría también con otra costumbre, que nosotros, las mujeres que nos gusta ir a ayudar en las mayordomías, ayudar a preparar los alimentos en las festividades, siempre saliendo los tamalitos de frijol, los abrimos, y corremos con las tías que están haciendo el mole, tía, tía, écheme un chorrito de mole, y así nos acompañamos en la hoja del maíz, que es nuestro plato, y nos comemos nuestro tamal de frijol, con molito rojo. Espero que disfruten, espero que les guste nuestra charla, tenemos mucho de qué platicar para ustedes, y con el gusto y el corazón de siempre, hermanos Hidalgo, estamos para servirles. Pues sí, pues ojalá esta plática, les haya abierto el apetito, y pues vamos a cerrarla con un video que hicimos precisamente en estos últimos días de festejo de Día de Muertos, donde preparamos, elaboramos algunos de los tamales que mencionamos en esta charla, para que también ustedes vean, se queden con estas imágenes, y como ya dice la doctora Ángeles, el antropólogo Joaquín Cedis, a los cuales agradezco profundamente que nos acompañen a hacer estas charlas, estos plazos, esta difusión de nuestra cultura, ya habrá oportunidad de irlos a preparar, y de hacer un gran convite con nuestros amigos de Tetepango allá en Hidalgo, y bueno, pues felicitarlos por estos 15 años de labor ininterrumpida, para poder retomar estas festividades de la Feria del Atol y del Tamal. Muchas gracias, y los dejamos con el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!